Yo soy Marcus Levelus y bueno, vale y yo que sé si os gusta y todo eso yo, perfecto, lo subo y ya está, ahora si no os gusta no os gusta, punto pelota, vale eeeh vamos a hacerlo de noche no hay esta carrera, cuánto es 180, no me rentan nada pero nada, esta por ejemplo si que me renta, si que voy a ir a esta primero voy a hacer de noche voy a hacer de noche vale y ahora hago así y hago así pim, 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 bien vale para los que no sepan de que va este juego va de coches, vale vosotros seguro que sabéis la fórmula 1 y todo eso vale no, perdón perdón vosotros sabéis lo de Fast and Furious, no? pues bueno, Fast and Furious, vale este juego es es como Fast and Furious pero no es Fast and Furious, vale yo que se, voy a subir un vídeo cortito por ejemplo voy a hacer esta carrera y otra, vale y si ya está, vale porque he modificado este coche porque mirad que he hecho lo que está y ya está lo he modificado tal cual, muy bien lo que tú quieras vale y ya está, vale me gusta este coche lo quiero tener en la vida real yo que sé, está muy guapo tío y yo que sé si os gusta si tenéis este juego os lo recomiendo no, no quiero decir que lo compréis, vale a mí me lo trajo el papá el papá noel papá noel yo que sé bueno, como se diga en vuestro país, vale me encantó, vale y el día de hoy todavía lo sigo jugando todavía no me había acabado la historia así que yo que sé yo lo sigo jugando me cago en me dice tonto el japa fuck eres todo mío que dejo que asco es que porque existen los polis en esta vida bro bueno, en esta vida no en este juego vamos no me gusta nada porque tengo ahora los polis y tengo a todos estos aquí detrás voy a saber voy tercero que no fuck no tendría que haber derrapado allí que tengo miedo ahora mismo que me venga un poli por detrás y me haga atrás atrás otra vez tío que asco con los policías macho que asco tengo un coche que es más rápido que el suyo de carrocería puede que no de carrocería de blindado y todo eso puede que no vale pero me da igual yo yo voy así con tranquilito por la vida de tranquis y ahí está tío vale este coche lo podía poner de 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 derrapes vale y yo creo que irían súper bien vale así vamos por aquí hacemos un tiro aquí improvisado me tienen improvisado marcos improvisador marcos 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 7 alfredo hermano este coche le va súper bien al menos yo siempre le meto freno de mano a ver vamos a hacer así ostras ostras ahora sí que ya tengo liado tío ahora sí que ya tengo liado fuera bromas bromas pude ir aquí porque hay muchos pero listo nada no tengo que ver esto vale muy bien fuck aquí vale madre de dios vale vale hemos tenido suerte que hemos enganchado uno aquí delante vamos a ir rapidito 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 porque yo no quiero yo no quiero policías en esta en esta vida en este de esto bueno en este vídeo vale vamos a hacer una carrera vale y si os gusta el juego bueno si os gusta en plan si os gusta como lo juego como lo comento y todo eso pues sin problema lo subiré más lo subiré más a menudo lo único que se puede hacer es salir a la calle y esforzarse perdón lo subiré más a menos puto lucas se os gusta y todo eso yo perfecto lo subo y pim 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 pam pim 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 y ahí está vale qué es este el ford vale perdón perdón nada nada vale los coches se pueden vender vale mira si le doy al triángulo lo puedo vender a nosotros es el coche el coche un coche como 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 bueno vale chicos si os ha molado el cambiar si os ha gustado el juego darle un gran like yo veré que os ha gustado y ya está vale si ya está vale ya está solo solo hace falta que le deis al botón solo darle like darle like y ya está vale si queréis os veis el vídeo nos gusta pero por favor hacer el mínimo esfuerzo de bajar ahí abajo y darle al puñal hacia arriba hacia abajo al día hacia arriba y le dais que salga de color azul y también si podéis al botoncito rojo que es el de suscribirse que pondrá suscribirse le dais y estaréis suscritos a mi canal vale y bueno y adiós chicos que tengáis un buen día